Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Rodrigo Valenzuela ante Colo-Colo por la fecha once campeonato plan vital 2022, con Pérez en el arco, Rebolledo hasta Buruaga, Ampuero y Parot en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Fuenzalida, Gutiérrez y Leiva. En el ataque estaría Orellana, Cuevas y Sanpedre. Por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco. Suazo, Saldivia, Falcón y Opaso conformarían la línea defensiva. En el mediocampo estaría Paves, Fuentes y Gil. Y en el ataque tendríamos a Olado, Solari y Santos. Cabe resaltar que este partido se jugará el 24 de abril a las 2 y 30 de la tarde, hora de Chile. Ojo que Católica se encuentra en el puesto 10 con 12 puntos, mientras que Colo-Colo se encuentra en el primer lugar de la tabla con 20 unidades. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.